Todos vimos alguna vez películas de terror Por lo regular solían tener algún personaje que era el asesino Y que por lógica a nosotros no nos agradaba Pues nos hizo pasar terror tanto a la hora de ver la película Como a la hora de apagar las luces para ir a dormir Por eso en el video de hoy te muestro los 5 personajes que arruinaron infancias En el número 5 tengo a Pennywise El payaso El payaso de la película eso para que me entiendan un poco mejor Pues quien no recuerda haberlo visto y recordar la cara de maldito que tenía Además de siempre sonreír y mostrar unos dientes muy extraños Que después nos mostraba super afilados Eso al parecer es un demonio que se alimenta de almas Y por lo regular son almas de niños Porque crear el miedo de un niño es más fácil que crear el miedo de un adulto No pasa nada Solo quería Saludarte No voy a hacerte daño Esto es muy estrecho para mí No Tendré que agrandarlo Un poco Aquí estoy pequeño Oye Creo que te gustará lo que hay aquí abajo No te servirá de nada correr pequeño mocoso Me apareceré en tus sueños Vendré muchas veces Trae a tus amigos En el número 4 tengo a Pumpkin Hate O en español conocido como Cabeza de Calabaza Y que sale en la película de terror del mismo nombre Pumpkin Hate Que al parecer es un personaje Que la verdad su apariencia es mucho más macabra Que el personaje anterior Y tiene cierta similitud de apariencia Con el personaje de Alien Aunque en realidad Por lógica Alien es Alien Y Pumpkin Hate es un demonio Que apareció por un conjuro Si mal no recuerdo Además La apariencia que tiene Y su aspecto Todo Todo él en verdad da miedo Además de que todos los que vimos sus películas Recordamos que en verdad Era escalofriante Ser perseguido por Pumpkin Hate El número 3 Pongo a alguien que de seguro Fue causante de hacerles tener un miedo Horripilante a sus juguetes Y los hacían guardar cierta distancia De su cama A la hora de dormir Y apagar las luces Estoy hablando de la película de Child's Play Conocida en México como Chucky El muñeco diabólico Y bueno Pues su personaje Pues Chucky Ese muñeco que hizo Temblar a muchos Y hacer llorar a otros La verdad es que la película está muy bien diseñada Y el simple hecho de que un muñeco Con una apariencia tierna Te intente matar Tal vez no es tan buena idea Pero para empezar Siempre a la hora de que las escenas de matanzas Cambiaban el muñeco Y ponían a uno Con una apariencia bastante macabra Que de seguro Todos recordamos Presto Estás muerto Definitivamente eres tú Olvidé mi... Mi... Pero... ¡Boo! En el número 2 Tengo a uno que es de los mejores asesinos Y probablemente uno de los más famosos Porque nadie puede olvidar su película Estoy hablando de Freddy Krueger El asesino del aguante con las garritas Bueno pues ¿Quién no recuerda haber escuchado la película Sobre la película de Freddy Krueger? O la canción sobre Freddy Krueger La verdad es que este personaje es súper famoso Y la verdad es que la historia de Freddy Krueger Es muy original Además de que para matarlo No va a ser tan fácil como dispararle O intentar hacer algo Pues la verdad Para intentar matarlo Tendrías que sacarlo de tu sueño Pues es ahí donde él te mata ¡Güen! 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 Y en el primer lugar señores tenemos a Pinhead de la película Hellraiser Sus películas la verdad es que son muy buenas Aunque eso sí, todas las personas que las vieran de pequeño Quedarán traumadas porque la verdad tienen una temática horripilante No es porque la película no esté bien hecha Sino es porque es bastante violenta y muy sádica Además de muy muy terrorífica para muchas edades La verdad es que la película iba a ser mucho más violenta Pero la tuvieron que acomodar y censurar en algunas partes del mundo Para que en menores de 7 años pudieran entrarla a ver Acompañados de un adulto en los cines ¡Jesús! 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 Y este ha sido nuestro video de hoy Ya saben que si les gustó deben darle me gusta en el botón de ahí abajo Me estarían ayudando muchísimo Ya saben que si no se han suscrito Los invito a que lo hagan totalmente gratis Y así cada que suba videos Ustedes van a estar enterados de que ya he subido Además no olviden ver las listas de reproducción del canal Pues hay de todo tipo, están en la parte de hasta abajo No olviden darle me gusta a la página de Facebook Que se llama El Rey del Terror Si no la conocen pues busquenla O es más, les ahorro el trabajo de buscarla Simplemente vayan a la descripción del video Y allá está el link de la página Ahí encontrarán contenido sobre el canal Y algunas imágenes donde doy a entender lo que quiero hablar en mis próximos videos Ya saben, denle like y compartan el video Además saludos a Antonio Cáceres Sánchez Al Hakal Elías Eduardo Kevin Aparicio Eric Yamaha Y toda la banda del Centro Escolar Si señores Ya saben chavos El terror va a estar dentro de sus casas Bye Bye